... Sexo y escándalo en la facultad de sociales. Sí, sexo explícito en el hall del edificio. Te contamos de qué se trata el posporno. ¿Qué dijeron las autoridades? La polémica. Estamos en directo con el tema. Abuso en una matinee otra vez. Una adolescente de 14 años denuncia haber sido abusada en una fiesta privada organizada en un club de rugby de GONET. Hay tres sospechosos. La investigación. Una joven apuñalada mientras estaba en la casa de su novio. Murió desangrándose y pidiendo auxilio directamente. ¿Durante la agonía llegó a decir algo a gusto? Fue mi novio, dijo. Se lo dijo a uno de los policías que la estaba llevando al hospital Thompson de San Martín. Esta sí que es insólita. Violaron las normas de edificación y ahora deberán demoler cinco pisos de un edificio recién construido en Núñez. La historia detrás de la denuncia y la palabra del gobierno porteño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!